Música Lo que pienso en el mundo de la formación comenzó en el año 2008, donde entré a formar parte de un equipo comercial que trabajaba mi padre como director comercial y nada, empecé a trabajar y vi que la formación, bueno, era un producto donde la gente le echaba mucha cuenta, era un producto novedoso y nosotros empezamos a vender formación privada. Toda la formación que se impartía era privada, donde empezamos a colaborar con institutos, colegios de la provincia de Cádiz y visitábamos lo que era la red de alumnos del centro, con una colaboración siempre de lampa del colegio. Cuando pasaron un par de años, pues vimos la posibilidad de montar cursos por mediación de los créditos de formación de lo que era la Fundación Tripartita, que actualmente se llama Fundae. Entonces, pues bueno, yo de comercial empecé a vender tanto de forma privada como a empresas y monté una red de comerciales propios para yo llevarlas. Cuando vi que esos comerciales facturaban y producían y yo era la persona que llevaba todo ese volumen de ventas, pues decidí en el año 2011 montar mi propia empresa, traerme a esos comerciales e intentar captar a los administrativos de la empresa donde yo estaba. Ellos confiaron en mí, se vinieron conmigo y bueno, empezamos con cinco o seis comerciales y cuatro administrativos y actualmente en el grupo, pues somos más de 50 personas. Llevamos trabajando, pues como veis, 10 años y bueno, hemos tenido épocas buenas, épocas malas, pero actualmente tenemos un grupo de empresas donde Headford, que es la empresa donde comenzamos, pues la pionera y es la que más fuerza tiene dentro del grupo. Nosotros, en medida que han ido pasando los años, pues hemos ido afianzando una cartera de clientes grandes y los clientes siempre nos han ido solicitando otra serie de servicios, ¿no? Le han gustado mucho la forma nuestra de trabajar y han decidido siempre, Juan Antonio, pues, o Juan Antonio o cualquier comercial o lo han derivado aquí administración, siempre han tenido ganas de que nosotros tengamos otro porforio de productos y siempre hemos pensado, bueno, ¿por qué no montamos un servicio de prevención?, ¿por qué no montamos una consultoría?, pero intentamos primero afianzarnos como empresa de formación y una vez que la empresa de formación tuviera una cartera grande, como actualmente tiene más de 3.000 empresas, pues empezamos a montar otras empresas dentro del grupo para poder darle a esos clientes otra serie de servicios, no vivir solo y exclusivamente de la formación. Entonces, al grupo de empresas le pusimos el nombre de Headford, porque Headford es la empresa que tiene fuerza y tiene reconocimiento y tiene la cartera grande de clientes como empresas de formación y al grupo de empresas le pusimos Headford Group, ¿para qué?, para que los clientes nos relacionaran y cuando vieran que cualquiera de nuestras empresas del grupo pertenecían a Headford Group, pues, fuese más fácil reconocer de dónde proveía esa, bueno, esa empresa, tanto sea de prevención, de la escuela de sumiller o la consultoría que tenemos ahora nueva de igualdad o todas las empresas que tenemos dentro del grupo. Como todas las empresas, nosotros nacimos porque me atreví, ¿no?, tuve el atrevimiento de irme de una empresa donde ganaba bastante dinero y estaba cómodo por emprender, porque no me quería quedar estancado, yo creo que eso se nace, ¿no?, una persona nace con las ideas claras y decir, yo nunca me voy a quedar donde estoy y, bueno, hemos tenido, como todas las empresas, muchos baches malos, momentos muy buenos, momentos de mala gestión, momento de, a lo mejor, emprender en un negocio que no conocíamos y tener pérdidas, pero con la constancia y el trabajo, la dedicación y el esfuerzo, hemos estado creciendo, creciendo y ahora mismo, pues, bueno, tenemos la mente en que vamos a seguir creciendo al ritmo que vamos, que la verdad que hemos triplicado de un año para otro en pandemia lo que es la producción, hemos triplicado también lo que es el personal, las instalaciones y, vamos, estamos intentando coger ahora mismo otras instalaciones nuevas para ampliar personal, para ampliar todo tipo de gama de productos y tenemos en mente abrir otro abanico nuevo de diversificación de productos y nuevas empresas dentro de un grupo que anunciaremos en breve. Yo empecé aquí de trabajadora raza, simple, y poquito a poco he ido ascendiendo. Pues yo empecé justo cuando Juan Antonio decidió empezar el proyecto, hace nueve años o diez años, no sé exactamente decirte, porque yo estaba también con él en otra empresa y me ofreció el cambio de una a otra, vi futuro ahí porque es una persona muy emprendedora y entonces decidí cambiar. Se empezó desde abajo, es verdad que había una cartera de clientes por su parte bastante buena, pero hemos pasado momentos malos, momentos buenos, mucho trabajo y dedicación, porque al fin y al cabo yo soy empleada, o he sido empleada antes sin cargo, pero tenía que cuidar y mirar por la empresa como si fuera también mía, entre comillas, porque al final la empresa somos todos y había momentos muy malos, pero entre todos se han solventado y gracias a Dios estamos donde estamos. Ha sido un avance muy rápido y tampoco te lo esperas, pero claro, eso forma parte del tener una persona emprendedora que no le dé miedo empezar y la verdad que ahora mismo somos un grupo de empresas que incluso yo creo que creceremos más. Mi labor es múltiple, estoy un poco al lado de Juan Antonio, él delega cositas en mí, después llevo un poquito el equipo de administración de fuera, atiendo a mis compañeros los comerciales cuando necesitan algo diferente a un curso del catálogo, atiendo a los clientes, o sea, que tengo una función multifunción, por así decirlo, pero lo prefiero, lo prefiero porque es un trabajo más dinámico y menos aburrido. Que tengan paciencia, que no salen las cosas de la nada, que esto es poquito a poco, hay que ir subiendo la cuesta, por así decirlo, que se empieza desde abajo, que no tiren la toalla y que más vale empezar desde poquito e ir abarcando a más, que empezar desde arriba e ir cayendo en picado. Pues bueno, yo a todas las personas que tengo alrededor que siempre me preguntan de cómo llegar al éxito o qué hacer, si emprender o quedarse donde está, yo siempre animo que si tiene ganas y confía en él y confía en su conocimiento y en el producto, que es muy importante confiar en su producto, que emprendan, que no se queden estancados, que intenten emprender, que no se metan tampoco en camisas once varas, pero que intenten siempre crecer como persona y profesionalmente. Si se le pone ganas, se le pone empeño, se le pone tiempo, porque esto es muy importante, el tiempo aquí es todo. A veces no se ve lo que hay detrás de todo el trabajo, las horas, los días sin dormir, pero todo eso luego es fruto del éxito. Entonces yo a todo el mundo recomiendo que el que tenga ganas de crecer, que emprenda, que eche valentía y que ponga todo lo que está en su mano para crecer, porque luego es una satisfacción propia el decir pues hay que ver lo que tengo y lo que estoy consiguiendo y lo que me queda por conseguir. Miras atrás un poco y agradeces el haber emprendido en su momento. Gracias.